Andrés Iniesta, ahí se la entrega Neymar, juega el Madrid, tocan a Di María para Quedira, Quedira sobre Carvajal, busca la pared por ese costado, vuelve a tirar de espuela de taco, ahí Andrés Iniesta se ha llevado un golpe en la cara, el jugador del Barcelona, de Sergio Ramos, que se disculpa con Adriano, un piano valenco va hacia la jugada, pitado falta. Bueno, iba por delante con el brazo, no creo que busca hacer mucho daño, pero lo da, le da, un codazo. El ímpetu de Ramos le condujo a chocar con Neymar, yo creo que no buscaba... Esta le va a costar su juego, si no se la enseña. Sí, se la va a enseñar, se la va a enseñar, protestaba Sergio Ramos, decía que ni siquiera había sido falta, que él estaba parado, pero esa solución después del anterior, que por cierto no había señalado falta Undiano Mayenco, otra vez sobre Neymar, le cuesta la primera cartulina amarilla del partido para un jugador del Real Madrid, Sergio Ramos amonestado. Se ha empleado dos veces en un momento el codo, en la primera le doy beneficio a la duro, porque iba con el ímpetu de rematar de cabeza, esta, pues es un placaje clave. Bueno, pues le cuesta la cartulina amarilla a Sergio Ramos, es de acción sobre Neymar, me parecía que era bastante probable que se la enseñara, dos acciones en apenas segundos, clavadas.